Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Sí, señor Presidente. Una cuestión de privilegio que tiene que ver con el Ministro de Economía de la Nación, que en su reciente reunión con el Fondo Monetario Internacional, volvió a asumir el compromiso de someter a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina a la reforma laboral. Realmente extraña que el Ministro de Economía de la Nación no tenga presente que el problema principal que hoy tiene la Argentina, no solamente sus trabajadores, es la desocupación. Acaba de conocerse el índice de desocupación que llegó a los dos dígitos. Hacía tiempo que veníamos alertando sobre esto. En el año 2016, esta Cámara votó una ley antidespidos, una ley que planteaba la emergencia ocupacional. El señor Presidente de la Nación en ese momento convocó a los empresarios a un pacto de caballeros. Y tras refrendar el pacto de caballeros, agarró la ley que se había aprobado acá y la tiró al cesto de la basura. La vetó. En los diarios de hoy, para no hacer una larga estadística y aburrir, se da cuenta de que la empresa Unilever, la empresa Electra, que produce los productos FEDER, la Citanova, la de las agendas, la ATEC, hoy solamente están despidiendo trabajadores y trabajadoras. La empresa Unilever saca un comunicado interesante. Dice que las razones por las que despide tienen que ver con las tarifas energéticas, con la caída de la demanda interna, con el ingreso masivo de productos importados y con la recesión. No nombra en absoluto la reforma laboral ni los derechos laborales de los trabajadores. Los problemas tienen que ver con el ajuste, con la recesión, con una política económica que destruye la industria. La industria automotriz tiene una caída del 35%, de manera tal que ayer los diputados de este bloque y de otros bloques, fuimos a la reunión de la Comisión de Trabajo y nos encontramos con la situación de que el oficialismo había decidido no dar quórum. Los diputados estaban acá en el edificio, no dieron quórum. Las centrales sindicales reclaman la ley de emergencia ocupacional. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los diputados y diputadas de esta Cámara para que el tema de la emergencia ocupacional no se siga postregando. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor.